Don Negro, ¿qué tal estos primeros días por aquí en Cerroli? Pues la verdad es que muy contento, he estado visitando la ciudad, he estado con compañeros ya de otro año, más compañeros nuevos y la acogida la verdad es que ha sido bastante buena. El cuerpo técnico también, ya había hablado con ellos antes para el tema de la preparación y la verdad es que estos primeros días muy bien con el equipo y con el club. ¿Y pudiste ver algo de Cerroli de la ciudad? Pues sí, he estado visitando, lo que he probado es que se come muy bien. He estado en varios sitios comiendo y te he visto el centro, el puerto, Amalata, que hemos estado por allí y la verdad es que bastante bien. ¿Y a nivel personal cómo te encuentras en esta nueva clara deportiva? Pues lo estamos hablando ahora que me vengo a 12 horas de lo que es mi ciudad, mi casa, pero muy contento porque es un proyecto ambicioso, un proyecto que va con vista arriba, intentar estar en los puestos de arriba para intentar ascender. Y muy contento, con muchas ganas y también con el equipo que lo veo trabajar bastante bien y contento y con muchas ganas. ¿Y qué esperas por dar negro a Oparruro? Hombre, yo siempre en todos los clubes que he ido lo he dicho lo mismo, esfuerzo, sacrificio, trabajar día a día y sobre todo en la parcela defensiva que es mi posición e intentar ayudar lo máximo posible a cumplir los objetivos. Bueno, quiero recordar que en tu pequeño videopresentación cuando llegaste decías que equipo que no fías, equipo que gasto en días. ¿Quieres no tener la línea? Hombre, ojalá, ojalá sea así. La verdad es que en los dos últimos clubes que he estado hemos conseguido un ascenso, de segunda vez a segunda. Esperamos que este año pueda ser la primera edición, sería un sueño. ¿Cómo valora Hyundai y Frizz Terremotor esta nueva temporada? Pues para nosotros una nueva oportunidad, un año más de estar colaborando con Oparruro. La verdad es que estamos muy cómodos con este patrocinio y todo para nosotros han sido facilidades por parte del club, con lo cual un año más seguiremos con los Hyundai como coche oficial. Los entregaremos ahora ya al inicio de la temporada y bueno, pues esperando que los éxitos acompañen y el ascenso por lo menos vamos a intentarlo y yo creo que es una temporada como para lograr el éxito.